¡Hola amigos! Mi nombre es Merdíez, el día de hoy vamos a jugar Rule of Survival, ¿ok? Les ha gustado mucho este juego, así que vamos a jugar otra partida, pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar en modo FPS que vendría siendo en modo en primera persona No vamos a poner en tercera persona, sino que vamos a poner en primera persona y solo Estuve probando con unos amigos y les... vaya, hemos jugado unas partiditas bastante geniales Lo malo es que nunca lo he subido, ahí está, a ver si carga Lo malo es que nunca lo he subido, ¿ok? Y otra cosita es que creo que el tema este del sonido de los audios y tal, creo que ya se está mejorando poco, ¿ok? Y poco a poco, ya saben que al principio pues era super manco en el tema este del sonido Porque, vaya, no sabía, vaya, ¿no? O sea, era la primera vez que estaba jugando este juego Me ha gustado muchísimo, estoy como que un poquito enganchado a esto Pero bueno, vamos a lo siguiente que es... a ver, un segundito Lo tengo en modo alto, todo está como están viendo, ¿ok? Esto lo voy a bajar un poquito Por el hecho de que se escucha demasiado fuerte Y supuestamente estaría todo, la verdad Muchas gracias a todas las personas que le están dando like en este momento, ¿ok? En este segundo, en este preciso momento Lo que vendría siendo un like Que ya saben que me ayuda demasiado, ¿ok? Así que bueno, vamos Ok, creo que hay un hacker ¿Quién está disparando si estamos en el pinche avión? A ver, vamos a ver dónde podemos caer Podemos caer acá en el Chobalei Van a caer muchísimas personas O podemos caer acá Vamos a caer acá A ver, un segundito, más acá Ahí está, ahí Y eso está más o menos por acá Genial, entonces Más o menos por dónde Creo que ya nos vamos a lanzar Sí Ok Vamos a ir por aquí Es más, vamos a caer a esa casa Por si acaso pues haya un barco Creo que... sí, sí estoy viendo un barco como tal No sé si es que se ve 100% bien Lo que vendría siendo el video Pero yo lo veo excelente Obviamente en la edición pues se ve súper asqueroso Estoy viendo un carro en la izquierda Y tengo un barco abajo mío O sea, esto nos va a venir bastante genial Vamos a caer aquí Y luego vamos a ir a por el carro, ¿ok? El carro ahorita mismo nos viene bastante genial Pero bueno Vamos a ver si es que... Si es que podemos caer rápido A ver Ahí hay un arma Genial Vamos a ver si es que puedo caer rápido Vamos Vamos Cae en el tejado Tejado No, no, no Cae en el tejado Me cago en la... No Vamos Rompemos esto Venimos acá Si alguien cayó en el tejado justo ahorita Pues ya me fregué A ver Vamos a cargar esto Creo que no No Nadie ha caído en el tejado Genial Vamos a agarrar esto Ah, no Es un shotgun Amigo A ver Vamos a quitar esto Y vamos a tener esto ¿Ok? Ok Vamos a agarrar Esta cosa vertical Ok Vamos a ir por abajito A ver qué tal Como digo Estamos jugando en primera persona Genial Un subfusil Y Con una... ¿Cómo se llama este de acá? ¿Es una Thompson? Sí Ok Venimos acá Cogemos esto Ahora Como ya hemos visto esto Que era súper fácil Estamos literalmente cerca del punto Eso nos viene bastante genial Vamos a ver si es que por acá hay algo más O simplemente nos vamos a esa casa Ahí está Y así pues Vemos más rápido las cosas A ver Vamos a agarrar No, 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 no Tú no De escopeta Necesito Esto acá También hay una subfusil Thompson Que bueno Me he dejado esto Madre mía A ver Mochila de nivel 1 Genial A ver si es que esto no se traba O sea Trávate todo lo que tú quieras Una M4 A ver Lo voy a cambiar por La Thompson La verdad Sí Por la Thompson Puff La verdad Vamos a cambiarla por este Ahí estás Y este también A ver A N Este de acá es un rifle Vamos a cambiarlo por la M4 Ok Para ver más que nada Otras armas Ok Este de acá se dispara uno por uno O sea Es Simple No es automático Por así decirlo Ok Podemos hacer ráfagas O sea Dispara de 3 en 1 Vaya Pero la verdad No nos importa mucho Así que Estamos bien así Como estamos Y vamos a ver Si es que por acá hay algo Estamos Bueno No escucho en sí disparos Vamos a escuchar un poquito más Ok No escucho disparos como tal Pero se Se nota ahí en el En la dirección En la brújula Por así decirlo Ok Me gustaría tener acción Ahorita Pero tengo miedo Que me maten A ver Por acá que hay Molotov Colisión de escopeta Ya no nos interesa Casco nivel 1 ¿Tenemos algún casco? Si Tenemos casco nivel 1 Da igual Vamos a cortar esto por mientras Para que no nos moleste A ver Vamos a subir esto Un poquito más Bueno Por acá Escuché un poquito más De bulla Vamos a quitar esto Estamos en punto O sea Está bastante genial A ver Vamos a ir A por el carro El coche que estaba por acá Espero que no lo hayan cogido Yo lo hubiera escuchado Supongo Bueno Vamos a ir rápido 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 Lo bueno es que tenemos esto Vamos a ver Si por acá hay alguien No No hay nadie Vamos a ir rápido Esto Nos viene bien Ya lo tenemos Cerramos Esto Nos Nos da igual La verdad La escopeta y todo eso Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quedarnos un rato acá Vamos a pasar el minuto aquí Ok Si es que escucho pasos O algo Para el tema este De Del coche Pues abro la puerta Y las disparo Y ya está Ok Pero bueno Esta arma me viene Bastante genial Por el hecho de que Al momento Bueno Si es que tengo una mira Por 4 O de punto O lo que sea O sea Si Si me viene Bastante genial Vamos a tirar esto Ok Pero después No es muy bueno Para enfrentarme Cara a cara Con la persona Para eso tengo la Thompson Ok A ver Vamos a subir Un poquito más Estoy subiendo demasiado Y se va a escuchar Demasiado fuerte Pero da igual A ver Vamos a ponernos Alguien por acá Ok Creo que estamos Muy bien aquí Y vamos a esperar O sea Hay algunas personas Que dicen que Que uno campea Al momento de hacer Lo que estoy haciendo ahorita No es campear Es tener posición O sea Campear es quedarte Toda la maldita partida Imaginen que Que el punto se cierre En Research Acá Justo en este punto Donde está la marca azul Imagínense que se cierra ahí Y yo pues Como que Veo ahí O sea Veo que Que el punto se cierra ahí Y me quedo ahí Toda la maldita partida Eso es campear O sea Quedarse en un punto Hasta que acabe Y hasta que ganes ¿No entiendes? Porque no No puedes moverte Vaya O no sabes hacerlo En este caso Lo que yo estoy haciendo Es quedarme En este punto Hasta que Que cierren un poquito Más Cerco Más lejos Vaya Y así pues Yo moverme ¿No? Si es que el punto Cierra a mi favor Pues yo me cambiaría ¿Ok? Igualmente de casa Porque necesito más Vendajes Y tal ¿Ok? No me quedaría en un punto Pues para siempre ¿No? Porque no es lo mío Hacer eso tampoco Así que bueno Vamos a esperar un ratito Y esto ya se está Cerrando Que está bastante genial Va a demorar lo suyo Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Y espero que no venga nadie Ya se está cerrando esto Quería decir algo De que Somos 23 ahora O sea Estamos 23 En la partida Y 23 para ese punto Normalmente somos Como 50 O al menos en el battleground Es como 50 personas O algo así O 40 Pero 20 Por ejemplo ya Son 20 personas Y es que es demasiado rápido Pero bueno A veces depende ¿No? O sea Algunas personas pues corren No tienen coches Y se van corriendo Por el medio del campo Y ahí pierden ¿No? 18 ahora Está bastante genial Lo malo de esto Es que Tú ya sabes Dónde está la posición De la persona Porque al momento Que te disparan Uy Mira En el punto justo Cierra conmigo Esto nos viene bastante bien Nos vamos a quedar Dos minutos acá A ver Que no No nos vamos a mover Por el hecho de que ¿Dónde es el coche acá? Genial Ok No nos vamos a mover Por el hecho de que No hace falta ¿Ok? Pero bueno Y así O sea 18 personas Para el punto este Bueno Este punto yo creo Que es algo de 20 O algo así Pero ya somos 17 Por ejemplo ahorita Y es como que Demasiado Demasiado pequeño O demasiado grande Como para hacer Tanto Tan pocos Pero bueno Da igual A ver Quería decir Otra cosa Ya que estoy hablando aquí Es que Estuve viendo Los fails Por así decirlo De un juego Que se llama Rainbow Six Es más Me lo han recomendado Para subir al canal Y obviamente Lo voy a subir Cuando pueda Ok Creo que este fin de mes Si es que puedo Pues me lo compro Y está Ok Un carro Un carro Una moto Ok Me tuve que callar Para ver más o menos Si es que se bajaba Ok A ver Está por acá O se está moviendo Hasta el punto del medio Supongo ¿No? ¿Habrá cogido el coche? Ah no Está acá Ok Está bastante bien Bueno 14 personas Y ya somos Y ya son 38 segundos Para que se cierre el punto Bueno Quería decir otra cosa Como del Rainbow Six Por ejemplo Estuve viendo Los fails que hay Y en serio Es un mate de risa Les recomiendo La verdad Ver los fails Normalmente están en inglés Pero da igual O sea La cosa es ver El fail De la persona O del De la acción En el que hace La partida Vaya Y es bastante chistoso La verdad Me gustó demasiado Y dije Bueno Tengo que descargarme O comprarme en sí El juego Ok Y eso es lo que voy a hacer Comprarme el juego Porque me gusta Porque es muy táctico Ok Más o menos como esto Tienes que tomar decisiones Si es que subir o bajar Quedarte en el medio Y tal Pero bueno Ahora sí Voy a estar como que Medio callado Porque quiero ver Si es que Alguien se Se acerca A mi carro Porque es mío Ok A ver Me puedo mover Cuando venga Súper cerca Me puedo mover Hacia Un punto de por acá Es que está repleto Supuestamente A ver Vamos a ver Repleto en sí Somos 12 O sea Y es que me gustaría Moverme en alguna De esas casas O matar a Jhin Por dos cosas Una Porque no hemos hecho nada Ok Tengo cero kills Es más Vamos a jugárnosla Ok Por el canal Ahí está Vamos Nos fuimos No aguanto Estar encerrado En la casa Vamos A ver Eso sí Se traba un poquito A ver Por acá ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto está más revisado No Acá no voy a encontrar Vendas ni nada No Vamos a irnos Vamos Nos fuimos A ver Trabadas Por favor Está cargando Está cargando el mapa Es lo normal A ver Por acá Es muy expuesto Y esas casas Deberían estar Con mucha gente Vamos a ver Ah Ah pues no Miren Vamos a coger Esto de acá La MP7 Me gusta muchísimo La verdad Pero bueno A ver Hay gente Y estoy agarrando Acá cosas No debería ser eso Pero bueno Como que me vale Verga A ver Por acá A ver No tengo pistola Pero la verdad No lo necesito Que yo sepa Estoy por cogerme La MP7 Vamos a cogernos La MP7 Vamos A ver Ok Por acá Para el subfusil Genial Y M4 No Estamos bien así A ver En serio Que Ok Que trabadongo Por ahí veo a alguien Ok Genial Hemos matado a alguien Al menos O sea ya puedo morir Tranquilo con esto Ahora Tengo que cambiarme El punto La posición Por el hecho de que Me van a venir A hostias A ver Ok Puedo estar acá Puedo estar acá Si Vamos a estar con un segundo Sigo sin munición No Sin medicamentos Tengo 5 solamente Vendas No me gusta para nada Lo que puedo hacer Es esperar Es esperar El punto Que se cierre Y Lotear al tipo Que hemos matado Eso también puede ser Pero obviamente Los tipos Que estaban por acá No sé si habrá Alguien por aquí Tienen que irse Para eso Por ahí ya habrá alguien Es que ni siquiera Tengo mirilla O sea Que triste es esto Esta partida Es lo más triste Que he hecho ahorita De todos Los juegos que he hecho Y de todas las partidas Que he hecho ahorita Esta es la más triste No sé si saltar Ni vendría bien Uno de esos Es que La mirilla De esto Es asqueroso La verdad Asqueroso Pero es muy buen Muy buen arma A ver Fua Por ahí escucho disparos Pero como no tengo Ninguna verra mirilla A ver Somos siete Debería ir a por Vamos a ir a por En la persona esta Vamos A ver Miralográfica Mejor que nada La verdad De ser igual no Vamos a coger esto Mochila nivel 2 Casco de nivel Estaba una puta Ahí lo he cambiado Da igual Armando nivel 2 También lo teníamos Pero da igual Munición de rifle A ver Prefiero Cambiar Vamos a ver Esto acá El AN Este acá Un poco raro Tenemos la mirilla Orlográfica y eso Así que está bastante genial Vamos a conducir Vamos a irnos Un segundo Eso estaba Ya antes Supongamos que sí Vamos a irnos Por acá Por acá Hay muchas cosas A ver Me estoy callando Porque no quiero sorpresas Luego Ok Más o menos Es que no tengo Ninguna mirilla Es que no puede Es que es bastante Chistoso Este caso A ver La persona esta tiene que Venir por huevos Porque Está atrás No, 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 no No, no, no A ver No hay que desperdiciar Balas Tenemos demasiadas La verdad Nos da igual Pero a ver No sé qué hacer Este punto Es como que estoy Muy en el medio Y por Si es que me pongo Por acá 4 No mames Lo he matado Y lo he visto así De reojo A ver Que tenía este Pendavis A ver Un segundito Me quiere dar El puto Armadura nivel 3 Mochila nivel 3 Granada Granada Botiquín Ok Compensador Cargador ampliado Este no puedo Esto Y esto hay Demasiado lleno Para todo Bueno Da igual Vamos a cerrar Vamos a agarrar Esto de acá Para el mp7 Genial Esto lo ocultamos A ver Tengo que cuidar Esta parte Ok Estoy entre los 4 Mejores Por así decirlo Porque no somos mejores Nadie Pero estamos entre los 4 Y eso está bastante bien A ver Ya está donde está Si Pendavis Vamos Te tienes que mover Por huevos Vamos No te trabes No No me jodas En serio Me ha matado Es que también tenía El ame 14 ¿Ven? Esa arma es bastante buena Para mi parecer La verdad No me gustan mucho Las automáticas A menos que sea un fusufusil Pero bueno Un sufufufufu Vamos a dejarlo hasta acá Es que Hemos quedado en cuarto lugar Tercer puesto Cuarto lugar Está bastante genial La verdad Algún día vamos a hacer primeros Hasta ahorita no he hecho primeros Para nada Y el man se está muriendo La verdad Es que tenía todo O sea Miren Su ¿Cómo se llama? Su cuerpo Tenía nivel 2 Armadura nivel 2 Casco nivel 2 Fuck Bueno Somos plata 1 Vamos a ver si es que podemos ser platino luego Así que nada Espero que les guste un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye